Mira, te enseño, esto es un paraguas que se lleva sin manos, entonces es un paraguas tradicional que se le ha puesto un correaje para que sirva de arnés puesto en el cuerpo. Si no te importa, te le pongo para que puedas el funcionamiento. Ahora introduces el brazo por aquí, exacto, sujetas ahí el paraguas y la herilla con la mano izquierda, eso es, así sujetas las dos cosas, te coges el cinto que viene por aquí atrás, eso es. Y ahora introduces el cinto por la herilla. Enseña su invento en la calle, lugar en el que se va a usar, y el invento parece que convence. Pues es bastante útil y vamos, se puede ir hablando por teléfono, haciendo cualquier otra cosa con él, y vamos, no molesta y parece que no llevas el paraguas, o sea, muy bien. Todo empezó de la manera más absurda, grabando Deporte Base para una página web. Entonces íbamos con las cámaras domésticas, el trípode, entonces en los días que llovía, claro, naturalmente ya te veas con un problema, ¿no? Poder manejar la cámara y a la vez sujetar el paraguas, naturalmente para no mojarte tú y no mojar la cámara. Ese fue el punto de partida, el que hizo encenderse la bombilla y ponerse manos a la obra, hasta que después de diseñar varios prototipos, por fin dio con el definitivo, el kit Ambrela, nombre comercial bajo el que ya se puede adquirir este invento. Tenemos una página web, que es la que podéis observar, en la cual en sus diferentes menús se puede ver cómo se coloca el paraguas, cómo se instala, hay vídeos también explicativos de cómo se coloca en el cuerpo. Podemos qué ocurre con el paraguas, manos libres. Pues a mí me encanta, ¿qué quieres que les diga? Yo estaba discutiendo ahora mismo con nuestro guionista si esto tenía validez o no. A mí me encanta lo del paraguas sin mano, que es una cosa muy incómoda el día que llueve, ir paseando tu perrito con el paraguas, no tienes manos para nada. Buen invento, sí señor, señor inventor. Desde aquí yo se lo digo.